Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de LFM TV. Hoy me complace presentarles dos invitados muy especiales que acaban de llegar de Puerto Rico. Uno de ellos es un cineasta muy exitoso y el otro es un actor. Bienvenidos Eduardo Transform Ortiz y Brian Reyes. Hola, saludo, bienvenido. Gracias por recibirnos aquí. Buenos días, siete días, buenas tardes y buenas noches, seis de noche. Hola a todos. Saludos. Brian, un placer. Bueno, Transform, me gustaría empezar contigo y hacerte la primera pregunta que a mí me encanta siempre hacer cuando empezamos con las entrevistas. Te hemos visto tu evolución en cada proyecto que has realizado, básicamente. Entonces, cuéntanos cómo fueron tus primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Muy atrevido. Pues nada, básicamente mi primera película fue Vampiros, que fue una película que hice en 2002 y la hice por la ignorancia que tenía, pero eso me dio fuerza para hacerlo. Y la película, pues se vendió en Italia y la compró una compañera norteamericana y la puedes encontrar en Amazon. Según fui creciendo, pues vi que las cosas, pues fui madurando profesionalmente y cada paso, pues, es más sacrificado. Obviamente, uno, 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 uno crece, yo crecí, soy grande. Y, entonces, estoy casado con, con hijos y, entonces, pues, el sacrificio es más grande que cuando estás soltero. Cuando estás soltero, pues tienes, tienes, tienes más la libertad para, para, para experimentar. Exacto, exacto. Oh, gracias. Pero, es cierto que los comienzos no siempre suelen ser fáciles. Siempre es, los comienzos es donde, donde siempre se requiere mucho trabajo. Es como la primera palabra de una, de un libreto. La primera palabra siempre, ¿sabes? La primera palabra de un papel en blanco siempre es bien, la más difícil, pero una vez tú escribes esas primeras palabras, pues, todo empieza a correr. Y con el tiempo, pues, con el cine es igual. O sea, estoy conociendo amigos, contactos y compañeros que me dieron la mano y fui creciendo. Pero siempre, siempre, o sea, nunca va a dejar de ser difícil hacer cine. Sí. Wow. Gracias por la calificación. La siguiente pregunta que nos llegó para ti es, a la hora de realizar una grabación, ¿cómo te preparas en cuanto al breakdown del guión? Primero, tienes que gustar. Te tienes que pompear, como decimos los boricuas. Si vas a hacer algo que te va a tomar tanto sacrificio, te tienes que gustar. Ajá. Porque si, si no te gusta y no tienes la pasión, pues, lo ves en el trabajo, que es un, un mal trabajo, es un trabajo desanimado. Primero tienes que estar enamorado del proyecto. Una vez estás enamorado del proyecto, este, te empapas, ¿sabes? Todo corre, este, este, estás deseoso por, por, por correr. Este, eh, mi segunda película fue que es de Pelote, que fue una comedia, este, eh, callejera, por darle un nombre. Entonces, encontré locutores de radio en Puerto Rico, bien famosos, y yo tuve que empaparme de quién eran ellos, este, su, su forma de hacer reír, su ritmo de comedia. Entender. Entender, exacto, entender lo que, el ritmo de ellos, y nos acoplamos y tuvimos buenas, buenas químicas, tú sabes. Y así cada proyecto, pues, pues, tú sigues evolucionando, ¿verdad? Y mejorando tu, tu técnica. Este, pero la clave es que tienes que amar y te tienes que gustar el tema. Si no te gusta, no lo hagas porque se va a notar en, en, en pantalla. Sí, es cierto. Y como dicen, lo, lo que mal empieza, peor acaba. Entonces, como tú dices, hay que enamorarse y hay que sentir el proyecto para poder desarrollar todo. ¿Cómo realizas el shot list? Cuéntanos un poquito de eso, del proceso. Bueno, yo no hago Bush Story World. Hago cuando son escenas, eh, claves. O, bueno, podemos explicar para la gente que no, que no sabe el shot list lo que es. Es básicamente la lista de todas las escenas. Sí, la, la, la lista, el shot list es, es una lista de tiro de cómo tú quieres hacer o cómo quieres firmar una, una escena. Eh, yo, hay, hay directores que, que hacen un shot list de la película completa. Hay directores que no hacen ninguno. Hay algunos que, que son híbridos. Este, Spielberg casi nunca hace shot list. Pero, 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 pero es un híbrido, ¿verdad? Es un híbrido. Es Spielberg, exacto. Pero hay otros como, como James Cameron, que, que todo el chavo, o Stanley Kubrick, que es bien, bien, eh, meticuloso, exacto. Todo, todo, todo depende. En mi caso, eh, yo soy un híbrido. Conozco escenas claves, por ejemplo, eh, en, 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 en. Tú vas montando la escena con los actores, pues, pues, comienzas a, 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 a darle vida en el set. O sea, todo lo, todo lo, 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 la forma de filmar, todas están correctas. Ninguna es incorrecta. Claro. Tú sabes, es, es como, cuál es tu estilo, con qué estilo te sientas más cómodo. Y mi estilo es ese, es un híbrido, ¿sabes? Yo, cuando son escenas, que, que quiero cuidar mucho, pues algo estoy igual, pero, el, te puedo decir que fácilmente, el 65% de, de mis películas son, son on the run. Ok, wow. Entonces, te gusta experimentar y llegar al set y empezar a jugar con los actores, como dicen. Wow, bien interesante, bien interesante. Vamos a volver a hablar de, de Vicocé, pero primero vamos a hablar de los dominriqueños. Ok. ¿Qué? Vamos a echar la tarde entera aquí viéndonos la cara. Vamos a jugar bákebol. Vamos a buscar la bola. ¡Muchachos! ¡Se ha murió don Pablito! Por lo menos no tengo que pagar los esquimalitos. Entregó sus ahorros, un terrenito que tenía para hacer una cancha en el barrio. Y el difunto tiene un préstamo hipotecario de mi compañía. Como la garantía me pertenece, la cancha y las propiedades son mías. Vamos a hacer un torneito de banque. Monta tu equipo con quien tú quieras. Si ustedes ganan, se quedan con la canchita. Si yo gano, todos se tienen que ir del barrio. Hecho. Necesitamos jugadores profesionales. Oiga lo que les voy a decir a ustedes. Por lo menos necesitamos dos jugadores más. Porque si no, no nos van a dejar jugar. Pito, pero Pito es ciego. Es que tú no lo ves. Es que no ves él, yo soy viejo. ¿Qué te pasa? Se ha apuntado. Dale. Ahí voy. Adiós, cancha. Adiós, barrio. Tienen que ganar al equipo de Hugo. Tienen que buscar ayuda. Lo que tú me estás diciendo es que tú quieres que yo juegue en un torneo disfrazada de hombres. Es que necesitamos toda vida en el báquetbol en la cancha. ¿Qué pasa? Muévanse. Nunca han visto un conqueo. ¿Cómo tú estás, Paco? ¿Nos conocemos? Sí. Digo, no, no, no nos conocemos. Lo que pasa es que yo te he visto jugando en el torneo. ¿Te gusta el tipo? No, no, no digas eso. ¿Qué eres loco, no? Me estreme ese. Tú estás a punto de salir del closet, eh. Porque somos dominicanos. Porque somos puertorriqueños. Somos dominriqueños. Estos dos se están metiendo a algo. ¿Cómo se da la colaboración entre la República Dominicana y Puerto Rico? O sea, ¿cómo sientes la experiencia? ¿Cómo se dio todo eso? Bueno, a veces pienso que es el destino, igual como pasó con Vico. Trabajar con Vico fue cosa de destino, pero eso es otro tema. Que ya yo lo he dicho en otras entrevistas. Pero mi socio en una franquicia, tengo diferentes franquicias. Y en la franquicia Qué Joyitas, mi socio es Molusco. Entonces tuvimos muchos éxitos con Qué Joyitas 1 y Qué Joyitas 2. Y queríamos evolucionar, queríamos dar el next step. Y yo por mi parte, pues mira, el next step es trabajar con dominicanos los Sanky Panky, como le decimos a ellos. Que es Fausto Mata, Aquiles Correa y Pachulín. Y entonces esa fue mi idea, mi propuesta para él. Y él tenía esa propuesta también. O sea, que fue el destino y por un conocido en común hicimos contacto con ellos. Ellos tenían miedo de trabajar con nosotros al principio, porque nosotros nos conocían por un cine muy agresivo. Agresivo por ser, por ser, ¿cómo dices? Buena gente. Porque éramos bastante vulgales lo que hacíamos. Ellos pues tenían miedo, porque ellos trabajaban más en un cine familiar. Pero confiaron en nosotros y logramos hacer una película familiar que se convirtió en la película más taquilla de la historia de Puerto Rico. Sí. Over all. O sea, no solamente de película puertorriqueña, sino película norteamericana. O sea, nosotros vendimos más que Star Wars, más que Avengers. O sea, la película más taquilla de la historia de Puerto Rico y los dos riqueños. Increíble, increíble. Entonces tuvieron que convencer a los demás que... Bueno. Exacto. Bueno, nos convencimos con dinero. Digo, no, obviamente, no, digo, lo digo por broma, porque somos hermanos y nos creemos un montón. Pero obviamente hicimos una celta y ellos pues como artistas y también hombres de negocios, la aceptaron, pero nos pusieron unos límites, por ejemplo, nos queríamos hablar mal, ese tipo de cosas. Y el proyecto se benefició y de un principio lo queríamos así. O sea, fue de la mano, fue de la mano. Bueno, un proyecto increíble. ¿Anunciaron la segunda? Sí, estamos escribiendo el libreto de la segunda, hicimos el primer libreto que no me gustó. Bueno. Porque ahí volvemos al tema que decía antes, que si vas a hacer un proyecto es porque te gusta y no porque estás obligado. Nos enseñaron un libreto que no nos gustó a ninguno y... Hay que reescribirlo. Hay que reescribirlo y hasta que todos estemos contentos con el libreto, pero nos vamos a firmar. Bueno, pero ahí está. Ahí está. Cómo se presentó la oportunidad de saltar de la comedia que vimos en los dominriqueños. Y al drama. Y realizar la película de Vic José, La vida del filósofo. El escenario. Esos aplausos. Por hacer lo que me gusta. El escenario. Esos aplausos. Por hacer lo que me gusta. de la calle donde quiere están tocando tu música sabe que dinero está buscando en el caserío la recta final de negocio escribete una cancioncita ahí para el próximo casé vamos para casa la grabamos mixeamos este pico sí señores y escuchar en el casero de nosotros y quedaron bien motivados verdad y quieren grabar un disco con nosotros donde está bien pegado todo lo que sacan lo pega pero de qué te vale si te estás destruyendo como tú crees que se siente más de 5 alambles de hierro en la pierna ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas ayer estuve muerto bueno pico sí es la historia de una vida real y en la vida real tú lloras pero también ríes tú lloras pero también cantas y disfrutas y celebras y yo creo que que no de este aparte o no sé cómo puede sonar delante pero yo era el mejor director para llevar esa película porque por mi marrón de comedia porque la historia de bico podría ser tan tan dark que podría haber quedado tan oscura y yo hacer comedia pues lo llevamos a un punto medio un ejemplo y lo he dicho en muchas ocasiones nuestra referencia fue el cantante es una película de este mundo odió porque pintó la historia de Héctor Lavoe y todo el mundo se quejó porque todo era lo malo no hubieron cosas buenas y entonces el cantante fue una referencia de cómo no hacerla de cómo no hacerla y no funcionó otra referencia que tuvimos fue la película de Ray de Ray Charles que es más drama y nosotros pues queremos estar claros que yo de un principio quería que la película fuera divertida que íbamos a tocar la película nunca se hizo para hacer una propaganda para Vico no era una promoción pro Vico siempre tuvimos claro que se iba a tomar las cosas buenas y las cosas malas entonces cuéntanos cómo fue la dinámica de producir y dirigir una película de familia una película donde donde actúan el padre y el hijo bueno no hay duda que la película más difícil de mi vida fue Vico sí y esto viene porque aparte no es una comedia aunque tiene comedia no es comedia es un drama ¿verdad? pero es un biopic es una vida biográfica una película biográfica y no solamente de una persona que no sea muy conocida sino por el contrario de un ícono que todo el mundo sabe quién es entonces llegar a ese realismo a darle ese respeto a lo que Vico sí representa y a sus fans pues fue bien bien complicado fue bien es la película más difícil de mi vida pero al final cuando ves el producto pues llega a la conclusión de que hicimos el trabajo y ahora platíquenme un poquito ¿cuál es la anécdota o los detalles o lo que más te gustó producir y dirigir una película familiar? bueno lo más bonito fue ver la familia de Vico trabajar juntas porque como saben el protagonista de la película es Luke que es el hijo de Vico y él hizo la película no porque sea el hijo de Vico él la hizo porque hizo su audición hizo un gran trabajo y se le escogió él se ganó el personaje que se parezca a Vico y que sea el hijo es un bono y entonces verlos ahí trabajar juntos y Vico por ejemplo a diferencia de The Doors de Oliver Stone o Elvis todos ellos estaban muertos y el director tenía que asumir que lo que estaba pasando esta película se benefició de que el protagonista estaba vivo y podía contarnos mira esto fue así esto fue lo que yo dije lo dije por esto y yo hablaba de esta forma y la película se beneficia por eso y entonces él le hablaba al hijo y decía Luke mira yo pensaba esto yo hice esto por esto y ver el cariño y el respeto que se tenían padre e hijo trabajar fue el mozo que dije ojalá yo tenga esa empresa con mis hijos fue algo bien bello de las anécdotas que pasaron a Vico como estaba comentando anteriormente hace una película biográfica y la figura no estaba de estar viva presente Vico él y yo peleábamos mucho peleábamos mucho porque Vico hace música y es una persona bien bien exigente pero pues estaba aprendiendo a hacer cine entonces yo soy el director y entonces llegaba ese happy medium pues se pelearon por diferentes ideas peleábamos 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 era 21 días y peleábamos 18 y de los 18 dos él no estaba en el set porque tenía conciertos así que los 21 días duraban las grabaciones de la película exacto pero al final la que se benefició es la película la película se benefició y me acuerdo que hay un día específico la pelea más fuerte fue cuando estaba este compañero hay una escena en la película este que empezamos a filmar y Vico no estaba Vico estaba no estaba no estaba en el set y y llegó al medio el set y pero pero como tú vienes a filmar sin mi yo veo que yo soy el director yo puedo filmar cual de media la gana empezamos a ver entonces estaba Brian en medio como que diablo que hago a quien le hago caso era un shock a quien le hago caso al director o la Vico que paso ok díganme quien es el dueño quien es el dueño y pues era complicado porque en su vida pero yo soy el director claro y la película se beneficia mucho por por esas peleas ahora nos queremos nos abrazamos y todo pero allí nos matamos pero no yo lo quiero un montón pero eso fue una deuda bien bien importante y otra cosa fue una deuda bien peculiar en la película como saben Vico tuvo problemas de drogas sí y él él escuchaba al hijo que es lo que tenía que hacer o como hacerlo pues entonces le enseñaba al hijo pues mira voy a fumar marihuana pues yo fumaba así pues era una experiencia bien bizarra pero el único día que él se quitó que dijo que no puedo fue cuando le enseñó a a respirar cocaína él 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 trató y dijo no puedo no puedo porque enseñar a su hijo aunque era trabajo y no es de mala gana pero enseñarle a un hijo cómo ingerir cocaína adecuadamente pues él no pudo un punto y se quitó y se quitó y se quitó porque el pelo lo de padre pesó más aunque luego estaba haciendo mal porque era para adaptación pero se quitó y entonces tuvo que otro actor TNT que hacía del papá de Vico pues terminar la escena las películas son una apuesta todo es una apuesta este tú tienes que ir con dos sacos con el de ganar y el de perder eh las primeras películas las financé yo pero eran películas baratas baratas 11.000 dólares que ahora es imposible hacer con 11.000 dólares pero eso fue en el 2004 2002 ah que como que eran 11.000 dólares pues serían equivalente a 20 ahora imagino yo pero sigue siendo barato después las otras fueron subiendo a 30 40 70 ciento y pico eh y pico costó el domeriqueño costó 750 mil los domeriqueños vasos de papel que fue una película que dice entre medio costó 300 y pico que esa fue más barata y Vico costó un millón 300 pero en el caso de de Vico es porque se fue mucho en abogados derechos de doctor la música o sea se fue casi medio millón en tecnicismo legal si claro en documentos y papeles exacto y derechos y derechos pero tuve suerte que ya ha parado mi riqueño pues ya contaba con inversionistas que entraron en el proyecto pero nunca cierro la puerta y más en estos días de volver a raíces de demás económicos porque estamos un mundo eh complicado para el cine sobre todo para puerto rica cine puertorriqueño por lo que nos pasó que ahora la gente que invierta en cine puertorriqueño es más complicado más difícil así que estamos viendo a ver si hacemos un hibrido de lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora pero lo importante es siempre hacerlo y cuál es tu papel cuando llegan a hacer la distribución de alguna película bueno yo trato yo ahí me dicen transform porque me transformo en director, en productor, en distribuidor ah por eso por eso por eso porque me transformo tú no sabías no no pensaba que era por otra cosa rara no me dicen transform porque soy como transformador voces y que me transformo pues al director al productor al actor malísimo que soy a a a que mi hija actúa mejor que yo este y pues sabemos de dónde viene el transform exacto porque me transformo exacto y es porque me transformo en una necesidad entonces y volviendo a la pregunta pues yo trato de en mis películas anteriores como era 100% mía pues yo hacía toda la distribución entre los socios pues nos nos dividimos un poquito más en ese esa responsabilidad pero pero siempre tengo vos ahora mismo en Vico eh en Vico no tengo 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 no tengo tanto poder en cuestión de la distribución porque hay hay unos inversionistas ¿verdad? que la película es de ellos pero tengo voz y tengo presencia en los comentarios pero pero desde desde el día uno que se concibe la película hasta el último día que sale en DVD o streaming lo que sea pues yo siempre tengo algo que ver wow cuáles son tus proyectos que se avecinan que es lo que lo que se que es lo que viene ya dijimos que anunciaron o todavía no Merriqueños 2 si hay algo más que que está por venir bueno yo tengo cuatro películas en la agenda El Dominriqueño es el próximo tengo una un drama comedia que se llama Marcelo que es con Molusco si Dios quiere ojo le pago tengo uno de las ok Vico si es el primero de una trilogía de iconos puertorriqueños ya hice Vico si y la próxima que voy a hacer es una película de La Lucha Libre wow de Puerto Rico de la época de oro de Chiquistar Carlos Colón los gladiadores de de increíble tengo una agenda y tengo un par de cositas más pero pero ahora próximamente tengo que hacer Sanky Panky 3 hasta aquí llegaste ¡Ahora! no te suicides mi hermano ¡Déjeme! ¡Déjeme! esta suga vio la tengo pa jalar ese abanico que lo quiero arrancar de cuajo eso me lo regaló mi ex suegro vuelve a hacer Sanky Panky busca gringa para conseguir visa y poder viajar los tres por el mundo que el hotel está abriendo otro en Puerto Rico y adivinen a quién llamaron Pío Pío al Chiquen y sus pollitos muchachos, muchachos conseguí los trajes y los pasajes estamos listos ya y me pone loco señores llegó la cica el dengue y la chingunguya a picar en Puerto Rico después yo trabaja tú orgullosamente estoy pensando que podríamos prelanzar la marca con una gran fiesta aunque trabaja aquí estoy propietaria de una agencia de relaciones públicas Patricia me llamo Patricia mira repelente unos moquitos fuñones concéntrate Genaro usted es un hombre libre porque un Sanky Panky tiene que saber caminar yo quiero ser uno enséñeme maestro enséñeme hombres que van por ahí por los hoteles engatuzando a las mujeres yo creo que tú tendría muchísimo cuidado con un tipo como este se ensaya con la pitrapa y después se come el filet habitación dos cero tres a la siete Sanky Panky Sanky Panky Sanky Panky Sanky Panky este show está quedando fenomenal ¿y esto Genaro? enseñándole este españolito aquí a estas mujeres que un hombre enamorado se respeta pero con mi carro este es tu carro Sanky Panky es un hombre las películas que ya tienes por venir ¿las vas a filmar en Puerto Rico o en muchas partes? bueno, el plano original filmarán en Puerto Rico pero como sabes acabo deester azotado por el peor acá de la historia de Puerto Rico en los últimos cien años y Puerto Rico cambio cambio estamos todavía esperando volver a la normalidad o saber cuál va a ser el track para volver a la normalidad para saber si podemos o no podemos firmar en Puerto Rico yo quiero firmar en Puerto Rico yo soy puertorriqueño orgulloso de mi tierra, de mi país aunque no hay que ser tú tienes que tú eres igual de puertorriqueño yendo dentro o fuera de Puerto Rico como tal y la diaspora puertorriqueña es una gente que ya envío y respeto porque tomaron decisiones valientes porque no es fácil abandonar el país de uno pero yo a la medida que lo pueda me gustaría quedarme en mi país pero con esto de Duracán pues estamos viendo se abrió una discusión de si vamos a seguir firmando en Puerto Rico o fuera y obviamente me tendría que ir de Puerto Rico lamentablemente por lo menos por un tiempo así que una respuesta a tu pregunta no la tengo todo esto para decirte que no sé todo esto para decirte que no sé bueno, una última consejo nunca nunca cerraje o sea, es bien bien difícil pero no imposible y que tú tienes que crear tus propias oportunidades yo soy director porque yo creé mi oportunidad nadie me la dio nadie me dijo mira, ahí está Transformers Teens te voy a dar una película yo creé mi oportunidad y yo creo que todo el mundo tiene que si quiere hacer cine tiene que crear su oportunidad porque no te la van a dar aprender los errores que comentes en el pasado yo creo que tú puedes aprender de ellos para ser mejor ser humano y mejor cineasta y que siempre hagas el bien similar a quien tú sabes siempre pon tu unadito de arena porque así como como me ha ayudado a mí pues yo siempre trato de ayudar al que al que viene después de mí y y el tiempo la vida la vida es un calma tú sabes y y como tú tratas a los demás el destino te te responde y como dice Rubén Blades siembra o sea, independe de lo que tú siembras es lo que vas a cosechar claro así que básicamente nunca se rindan eh sean aprendan los errores creen sus propias oportunidades y hagan bien sin mirar a quien wow gracias gracias bueno muchas muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros respondiendo todas las preguntas que tenemos o que tuvimos y también muchísimas gracias a nuestra audiencia por sintonizar a LFM TV y nos vemos hasta la próxima bueno cuéntame un poquito de tu formación actoral claro que sí básicamente mi formación mi como es formación actoral ok ya básicamente probar lenguas sí 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 básicamente lo de actuación yo no lo estudié yo simplemente soñé con ser actor desde pequeño me di cuenta que lo podía hacer cuando estaba en octavo y noveno grado que fueron las primeras clases de actuación que cogí era teatro y era la única clase que tenía cuatro puntos en ninguna otra un tipo con ADD y en clases de actuación tenía cuatro puntos entonces luego en una época de mi universidad me quité para coger talleres de actuación fueron seis meses me encantó me di cuenta que sí lo podía hacer y esa fue básicamente mi preparación y claro la ayuda del director y de Bicosí y X o Y personas que me han seguido ayudando y coachándome en desarrollar diferentes personajes pero para el personaje de la película en específico pues el director y Bicosí y las clases las tomabas en Puerto Rico sí sí las tomaba en Puerto Rico una vez a la semana eran tres horas estaba filming también hacía como que story porque éramos como 15 estudiantes entonces cuando no me tocaba grabar a mí le tocaba grabar a los demás y era estudiar qué cosas eran reales ante la cámara y qué otras cosas no entonces nos iban enseñando de qué manera hacer tal cosa para que se viera natural y no se viera grande y así claro y qué es lo que más te gustó de tu papel lo que más me gustó de mi papel jajajaja todo mira además de todo yo creo que lo más que me gustó del papel es la amistad que tiene con Bico porque el personaje que estoy interpretando es Chapu y Chapu es el mejor amigo de él que lo conoce desde pequeño y está con él y lo ve crecer entonces Chapu tiene la actitud de que es como que es un poquito loquito y le gusta hacer cosas locas y entonces busca a su amigo para que lo apoye y lo convence yo creo que esa loquera de él es lo más que me gusta si del personaje es como que bien así mira mano entonces tiene unas pichaderas claro como se va en una lo que era así y vuelve jajaja y cuéntanos de tus proyectos futuros o tienes ya algo en mente o ya algo por venir o cuáles son tus ideas imaginaciones que te gustaría hacer seguir en el cine o hacer televisión que es lo que te inspira claro mira el cine yo creo que es lo más que me apasiona en el mundo y sobre todo una de mis visiones también es que va muy alineada a lo que tiene Vico como carrera es transformar vida yo quiero hacer lo mismo con las actuaciones que haga aunque quizás no todas puedan hacer lo mismo pero en cada una yo quiero llevar algo que pueda mover a las personas y uno como que despierta que puede sigue hacia adelante y el cine realmente me apasiona me gusta la televisión pero el cine es más como más close en la televisión tú pones y tú ves lo que quieres en el cine está ahí y es como que tú escoges realmente si quieres ver esa película o no entonces te aseguras de que la vieron casi completa porque pagaron para estar ahí en el TV es como que la estoy viendo no me gustó pues lo cambio de movimiento y ya proyectos internacionales te llaman la atención también o solamente quieres hacer proyectos para Latinoamérica claro que sí global sí de Puerto Rico para el mundo eso es así sí me encantaría poder trabajar con México Colombia Argentina España en los Estados Unidos también estoy aprendiendo inglés todavía estamos en ese proceso digo dos o tres cosas yes no ok up and down ahí vas up and down pero pero sí mi sueño como tal es poder llegar a Hollywood y ser uno de los mejores actores que haya salido de la isla de Puerto Rico de verdad que sí es un sueño bien grande promete cada vez que lo digo tiene peso en mi corazón porque sé que es bien real para mí así lo siento claro personal sí sí es bien personal es bien personal y yo sé que con cada papel o cosa que se me vaya abriendo en el camino como que uno va a seguir siendo mejor y tú siempre te llevas algo de los personajes siempre siempre porque lo dejas lo dejas algo algo lo dejas como que plantas semillas en cada personaje que interpretas exacto entonces siempre lo dejas lo das algo que es tuyo exacto exacto wow pues muchísimas gracias por responder a todas las preguntas gracias a ti por la entrevista claro y nos vemos en las pantallas claro que sí próximamente y nos vemos en las pantallas